Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 5 de junio de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. La Comisión de la Verdad, entre todos los engendros de esto que llaman las negociaciones de paz, este es el peor, el más irritante, el más grotesco. Es una comisión que estudiará todas las causas objetivas del conflicto a lo largo de 50 años y le vamos a salir a deber a las FARC. Esa comisión se va a componer entre Juanpa y las FARC sobre la base de lo que ha dicho la Comisión Histórica, que no dijo nada, sino que cada uno por su cuenta. Cobrando 50 millones de pesos dijo lo que le dio la gana y sobre esa base la Comisión de la Verdad nos contará la verdad. Ahora les vamos a salir a deber, queridos oyentes, les vamos a salir a deber los 46 millones de colombianos que hemos sido víctimas de estos salvajes, de estos canallas, de estos terroristas miserables, les vamos a salir a deber. Esa es más o menos la orientación de la Comisión de la Verdad. La rectificación que nos pide la Cruz Roja, la Cruz Roja nos pide que rectifiquemos sus noticias y nos manda una larga carta de la que sacamos una conclusión obvia. Y es que la Cruz Roja no podía estar haciendo lo que está haciendo porque lo primero que tiene que hacer la Cruz Roja, ser la Cruz Roja es una organización neutral que obre en favor de las víctimas, de los que sufren, de los que son víctimas de cualquier forma de violencia. Y la Cruz Roja está obrando en favor de las FARC, protegiendo a los bandidos, transportándolos para que se vayan tranquilos a tomar trago a la Habana, mientras el pueblo colombiano sufre lo que está sufriendo. Por otro lado, quisiéramos ver a la Cruz Roja dedicada a lo que ha hecho durante 100 años. Aceptamos que son 100 años de merecimiento que la Cruz Roja ha resuelto tirar por la borda para ponerse del lado de las FARC. De manera que no solamente no rectificamos, sino que nos ratificamos. E invitamos la Cruz Roja a que sea neutral. Por lo menos neutral. Esperaríamos que estuviera del lado de un país víctima, de un país víctima de las violencias atroces de las FARC. Siquiera que sea neutral. Pero no. Esta es en favor de los bandidos, utilizando los emblemas para sacar estos salvajes, buenos y sanos, de los sitios donde están. Para protegerlos de nuestro ejército glorioso. Para defenderlos de la ira del pueblo colombiano. Y para llevárselos a Cuba, acabar de destruir la nación. En un conflicto político como esto, la Cruz Roja ha tomado partido. Nos ratificamos en lo que hemos dicho. Al presidente nacional de la Cruz Roja colombiana. Le queremos decir que nos hemos referido sobre todo al CRIC. A la Comisión de la Cruz Roja Internacional, que es una comisión suiza, que ha mostrado todo su izquierdismo en el tratamiento de este conflicto. Las decenas de miles de padres y de madres de niños secuestrados. Los miles de colombianos amputados por las minas antipersonas. Los miles de colombianos que han padecido las extorsiones, las violencias, las muertes. Los centenas de miles y millones de personas que han visto a sus hijos intoxicados por la droga que producen las FARC. Debieran merecerle respeto a la Cruz Roja Internacional. Para no decir que son neutrales y que están en unas conversaciones entre Juampa y las FARC. Conversaciones que le queremos decir a la Cruz Roja, que parece que no lee la prensa colombiana, que cerca del 80% de los colombianos no creen en ella. No les parecen positivos. No tienen esperanzas respecto a esas conversaciones. Ustedes tomaron partido político. Entonces son una organización que en este punto y solo en este punto olvidó todas las razones por las que fue creada por Henri Dunant la Cruz Roja en el mundo. Y se dedicaron a hacer politiquería del lado de las FARC. De manera, ¿qué más quiere que le diga, doctor? Y se lo digo una y mil veces. Entonces, ustedes están del lado de los bandidos y han abandonado las víctimas. Mucho dolor después de 100 años de grandes merecimientos por la salud de este país, por el bienestar de su gente más pobre. Eso lo felicitamos y lo aplaudimos. Lo que no podemos aplaudir y felicitar es que ustedes llenen con emblemas de la Cruz Roja los helicópteros que sacan a unos asesinos para ponerlos a salvo y para mandarlos a Cuba a que destruyan la nación colombiana. El caso de Ginette Bedoya, ya ahora la Fiscalía, que obra es en función de lo que dicen los periódicos y de para dónde sopla el viento de la popularidad, acaba de declarar la nulidad de lo actuado en el caso de Ginette Bedoya. ¿Usted, señor Fiscal, declarando nulidades? ¿De dónde saca facultades para eso? ¿De qué se trata? ¿De una decisión judicial? ¿Una decisión judicial declarada nula por usted mismo? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Lo que hizo fue una monstruosidad. De eso no cabe duda. Lo que hizo fue una monstruosidad en el caso de Ginette Bedoya. Pero, ¿cómo le parece el remedio? Ah, porque vio que no era popular. Usted no es un investigador criminal. Usted no hace justicia. Usted es un politiquero que va para donde sople el viento. Habíamos dicho desde hace rato, nos habíamos preguntado de dónde va a sacar el Gobierno Nacional dinero para tapar los huecos fiscales. Huecos fiscales que hoy confirma la Comisión Tributaria que empieza a trabajar y que ve la dimensión del hueco fiscal que se viene encima a eso sin contar con la caída del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ya tenemos una primera respuesta. Señores, nos endeudan para pagar la mermelada toda la corrupción del gobierno de Santos, todos los gastos inmensos que se han hecho para ganar las elecciones, toda la publicidad, todos los apoyos a fundaciones como la Fundación Galán, todo eso es por cuenta del endeudamiento externo. 5.500 millones de dólares, cerca de 14 billones de pesos de endeudamiento para tapar los huecos. Los colombianos mañana pagarán. Bienvenidos al futuro, queridos oyentes, a pagar el precio del endeudamiento de Juanpa. Nos hipotecaron el futuro. 5.500 millones de dólares de endeudamiento. 5.000 millones de dólares de endeudamiento. Finalmente, después de tanto tiempo, Luxemburgo dicta norma que convierte la plata de víctimas de Interbolsa en unos derechos fiduciarios. Ahora vamos a ver cómo se maneja esa fiducia. Me imagino que el doctor Pablo Muñoz era nombrado otra vez para manejar los derechos fiduciarios, porque la plata que se le robaron a la gente diciendo que se había ido para Luxemburgo a hacer unos negocios, lo cual es mentira. Esa fue una trampa que hicieron los directivos de Interbolsa, porque a la gente no le consultaron ni supo que su dinero se iba para Luxemburgo. Al menos por ahora Luxemburgo dice que permite que el gobierno colombiano maneje lo que tenga. ¿Qué es lo que tenga? Una platica, que no es mucha, y lo demás, unas acciones en unas compañías, como Easy Fly, por ejemplo. Entonces, una persona que puso su plata en Interbolsa en Bogotá terminó después en Panamá y después terminó en Luxemburgo. Y ahora finalmente la buena noticia es que Luxemburgo permite que eso se convierta en unos derechos fiduciarios que se manejará. Vamos a ver con qué criterio. Vamos a ver de qué será capaz la superintendencia de sociedades para convertir eso en dinero y para resarcir a las víctimas de estos bandidos. Nadie se quiso ir a Luxemburgo por su propia cuenta, por su riesgo. La engañaron, le mintieron, se le robaron su dinero acá y se lo llevaron a Luxemburgo para hacer piruetas. La plenaria de la Cámara en último debate creó la Comisión de Aforados para sustituir a la Comisión de Acusaciones. ¿Por qué la Comisión de Aforados sí va a funcionar cuando la Comisión de Acusaciones no pudo funcionar nunca? ¿Cuál es la garantía? El final de este debate por el equilibrio de poderes nos contará hasta donde alcance a contarnos la senadora Paloma Valencia. Maduro se vino ayer lanza en ristre contra los colombianos que han ido a Venezuela a ayudar a crear ese país. Gente trabajadora, gente buena, incluyendo el propio padre de Maduro, ¿no? Para que no vamos muy lejos. Maduro dice que no le hemos exportado sino violencia y que la gente fue a Venezuela a disfrutar de las ventajas de Venezuela que hubiera sido de Venezuela sin los colombianos. Por supuesto, la Cancillería colombiana no protesta por esta afrenta a la nación y por esta afrenta a los millones de colombianos que se fueron a Venezuela a trabajar, a ayudar a construir ese país, a cooperar en el manejo de una nación que no tenía ni capacidad ni voluntad para enfrentar sus propios desafíos. Una verdad que hay que poner de presente. La Canciller desde luego no será la que salga a defendernos y a defender a los colombianos que se fueron para Venezuela, a buscar ellos un mejor horizonte, pero a contribuir con ese país. Maduro los afrenta, los injuria y los declara como unos miserables que han ido a chupar la savia de Venezuela. Maduro no se le olvide dónde vivían sus padres si no era en la ciudad de Cúcuta, pero ¿qué va a saber usted de esas cosas? No, si lo sabe, ¿qué lo va a respetar? Usted no respeta nada. Andrés Pastrana y Jorge Quiroga le piden al Papa Francisco intervenir en Venezuela. Por Dios, van a dejar morir a Daniel Ceballos y van a dejar morir a Leopoldo López en la huelga de hambre. Todo lo que están pidiendo es que liberen a los presos que son políticos y que le pongan una fecha a las elecciones de este segundo semestre. Los van a dejar morir. Papa Francisco, para allá va ese atarmán, ese asesino. Lo va a saludar usted con las manos manchadas en sangre. Dígale que respete el dolor del pueblo de Venezuela. Dígale eso. Papa, Papa Francisco, usted sabe cuánto lo queremos y cuánto lo estima la cristiandad. Una linda ocasión para recordar a Jesús, para recordar a Jesús que se enfrentó a todo tras de la verdad y la bondad. Secuestrada en Cúcuta la hija del director de la Unidad Nacional de Protección. Esto, pues, por una parte es un contrasentido. El hombre que tiene la misión de proteger a tantos colombianos no pudo tomar las precauciones elementales para proteger a su hijita en Cúcuta, una niñita de 11 años. ¿Esto es un acto de guerra? Este es un acto miserable y canalla, como todas las cosas que hacen las FARC. Esto es de las FARC. ¿Cómo van a extorsionar a Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección? ¿Cuáles son las exigencias que le van a hacer para la devolución sana y salva de su hijita? Esto tiene unas dimensiones humanitarias y un peligro para la comunidad infinito. La historia de Martinelli, el expresidente de Panamá, un hombre que transformó a Panamá, un hombre que hizo por ese país lo que no se había hecho en muchísimo tiempo y ahora traicionado por quien fuera su vicepresidente, por la persona que él se llevara a hacer política con él. Está traicionado y está prácticamente condenado a que lo pongan preso. Ya han actuado contra todos los suyos, procesos de corrupción, exactamente el mismo modelo colombiano. El presidente de Panamá y Juanpa son igualitos, cortados por la misma tijera, un par de traidores muy parecidos. Jeb Bush lanzará candidatura a la presidencia de los Estados Unidos el 15 de junio en Miami. Jeb Bush tiene grandes condiciones, es un hombre inteligente, es un hombre docto, es un hombre ilustrado, tiene la gran ventaja de su cercanía con los latinos, su esposa es latina, habla perfectamente español, tiene grandes condiciones, Jeb Bush, para ser candidato y ojalá presidente de los Estados Unidos. Bogotá es una catástrofe sin orillas. Hablaremos con Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, sobre los últimos acontecimientos, la quiebra total del sistema de recolección de basuras, por lo que fue sancionado Petro y protegido por el Consejo de Estado, que se dedicó también a hacer politiquería y se le olvidó que su misión es la de juez. La cartica, la cartica, señores, apareció la respuesta a la cartica. Estos, estos son muchos cínicos, por Dios, es que uno se indigna, uno se indigna. La senadora Paola Holguín presenta en la presidencia de la República ante Juan Manuel Santos una solicitud para que le dejen ver la cartica que él le dirigió siendo el presidente de la República a los bandidos de las FARC para comprometerse con su plataforma bolivariana. Y le contesta el señor Sergio Jaramillo a través de un empleado, diciéndole que allá en la oficina de Sergio Jaramillo no está la cartica y ¿quién le ha preguntado? ¿Quién le ha preguntado? Ah, pero además se cura en salud. Dice que si la cartica existiera sería secreta. De manera que no saben de la cartica y no sabiendo de la cartica saben que su contenido la hace una cartica secreta. Esto, estos son muchos farsantes, estos son muchos payasos, Dios mío, por quienes estamos gobernados. ella interpuso recurso de reposición, le vamos a seguir la pista a la cartica. ¿Por qué no la pueden mostrar? ¿Por qué la ocultan? ¿Por qué hacen estas trampas tan monstruosas? Le preguntan a uno y contesta a otro diciendo que allá el otro no tiene la cartica. ¿Habráse visto? ¿Habráse visto? UTIES y el gobierno de Yemen a la mesa con mediación de la ONU. Vamos a ver qué pasa y cómo se desarrollan esas conversaciones. Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA, dice que él dirá todo lo que sepa aunque teme por su vida. De ese tamaño es el asunto en la FIFA. Esa es una mafia que hace temer por la vida al ex vicepresidente Jack Warner. Los rebeldes de ISIS en Irak están usando armamento americano. Como el ejército de Irak ha salido corriendo dejando tras de sí cualquier cosa, cualquier impedimenta para la carrera que están metiendo de huida de ISIS dejan atrás el armamento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos mandan armas y las armas terminan en poder de los enemigos porque como no manda tropas como la sacó de Irak este señor Obama entonces está dejando a Irak en poder de los bandidos solo que los bandidos ahora armados con las armas americanas que abandona el ejército de Irak. Putin también visitará al Papa Francisco también porque nos referimos a la visita de Maduro al Papa Francisco. Y en hoy en la historia en un día como hoy en el año de 1942 terminó la batalla la batalla de Midway que es una batalla decisiva en la guerra del Pacífico entre los Estados Unidos y Japón. Después de Pearl Harbor la batalla de Midway invirtió el proceso de demolición que traía la armada japonesa contra los Estados Unidos en el Pacífico. la histórica batalla de Midway fue un día como hoy en el año de 1942. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, ya es un hecho. Se creará una comisión de la verdad una vez se firme un acuerdo de paz por supuesto. Esta comisión tendrá como función el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. Cuando se habla de esclarecimiento dicen que se pretende aclarar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidos por los distintos actores del conflicto. Es decir, habrá para todos incluido para el Estado como tantas veces han repetido a las FARC. Van a repartir responsabilidades y nos van a tocar a todos. Esta comisión de la verdad se inspirará en el trabajo que hizo la Comisión Histórica del Conflicto recuerda, en verdad, tan cuestionada por muchos dada su evidente parcialidad. La comisión tendrá 11 miembros 6 escogidos por las FARC autoridades u organizaciones acordadas por la mesa de conversaciones y trabajarán durante 3 años para llegar a la verdad y al reconocimiento de las responsabilidades como si en 3 años se pudiera llegar a saber de verdad todo. En definitiva, una comisión de la verdad a la que habría que preguntarle en primer lugar por la verdad que buscará y el cometido real de su formación. Pregunto, si su carácter es extrajudicial, ¿cuál es el papel de esta comisión? ¿Es simplemente lavar la conciencia de las FARC o hay detrás todo un mecanismo para armar judicialmente a esta comisión y ratificar así las conclusiones a las que lleguen? ¿Cuál es el truco en esta propuesta? ¿Llevar estos acuerdos de esta comisión, los resultados de esta comisión en donde el Estado colombiano puede salir a deberle a las FARC y legalizar así estos acuerdos a través de la constituyente en la que tanto insisten las FARC? Pregunto. Unas grandes preguntas Simón Serrat. ¿Cuándo será nombrada y por quiénes? Porque obviamente las FARC querrá que se nombren ya. No se le olvide que hubo uno de esos bandidos de las FARC que dijo que ellos podrían estudiar un sitio especial de reclusión siempre y cuando así lo determine la comisión de la verdad tan generoso, una comisión de la verdad que ellos elegirán y no se le olvide que esa comisión de la verdad basará su trabajo en lo que ha dicho la comisión o la misión histórica esa que no trabajó sino que cada uno de sus miembros lanzó al aire lo que le dio la gana y que está lleno de mabertos como el cura Giraldo por ejemplo o como el señor Molano hay que ver las cosas que dicen sobre el conflicto hay que ver las acusaciones contra la sociedad colombiana como usted dijo les salimos a deber ellos quedan inmunes y nosotros 46 millones de colombianos que hemos sido víctimas de sus atrocidades vamos a ser los causantes del conflicto de lo que llaman ellos el conflicto y del terrorismo el terrorismo va a ser por cuenta nuestra Montserrat esa es la comisión de la verdad que acaba de crear pero si esa comisión insisto si esa comisión tiene carácter extrajudicial ¿por qué tanto insistir en esa comisión dónde dónde está el truco o será que van a hacer lo posible para que esas conclusiones se legalicen para evitar interferencias claro que sí pero de todas maneras una comisión de la verdad dice que las FARC son inocentes y que el culpable es el pueblo colombiano o reparte culpas de manera que todos quedamos en tablas y las FARC quedan indemnes nada nada se les puede hacer tienen inmunidad inmunidad histórica de creta de victimarios pasaron a víctimas en otras palabras por supuesto por supuesto y pobrecitos tuvieron que enfrentar las armas para matar a los demás colombianos para poner bombas para secuestrar niños para sembrar minas antipersonas para enriquecerse fabulosamente con el narcotráfico pobrecitos me da un pesar con ellos infinito William Calderón doctor Londoño buenos días buenos días Colombia gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos hoy es viernes 5 de junio del 2015 son las 6.29 minutos de la mañana una evasiva respuesta presentó el gobierno a la senadora Paola Holguín a un derecho de petición presentado el 27 de mayo de 2015 donde solicitó al presidente Juanpa la carta que según el criminal Carlos Antonio Lozada autor intelectual del asesinato de los escoltas Rosenberg Burbano y Ricardo Rodríguez en el atentado perpetrado por esa organización narcoterrorista al director de la obra de la verdad Fernando Londoño Hoyos mientras en el congreso se daba inicio a la entrega de nuestra justicia a los camaradas de Juanpa la carta de garantía según el terrorista de Marras camarada de Juanpa la envió el propio presidente a la organización narcoterrorista para iniciar el proceso en La Habana esa respuesta al derecho de petición está firmada por Julio Andrés Osa Santa María secretario jurídico encargado en donde responde sin sonrojarse que la oficina del alto comisionado para la FARC para la paz que dirige Sergio Jaramillo Caro no tiene conocimiento de la existencia del precitado documento el cual de cualquier modo se encontraría amparado por la reserva que otorga el parágrafo del artículo 19 de la ley 1742 de 2014 doctor Londoño la senadora Paola Holguín quien desde estos micrófonos anunció al mundo que se dirigiría al gobierno de Juanpa se pregunta ¿por qué responden de la oficina de Sergio Jaramillo si la carta estaba dirigida al presidente Juanpa? ¿por qué no responden o no por el presidente Juan Manuel Santos y por qué acuden al argumento de reserva? qué vergüenza doctor Londoño qué oso qué le diría Juanpa a las FARC entonces es lo que quieren ocultar de manera que ellos no tienen la carta y a ellos no se les está pidiendo esa carta la tienen en Palacio porque es una carta enviada por el presidente de la república no por Sergio Jaramillo que es el amigo de las FARC allá en La Habana no es por el presidente Santos y entonces le contesta a otra oficina diciendo aquí no sabemos de esa carta sería secreta como le parece como le parece no sabemos de la carta ah pero pero bueno vamos a tener vamos a tener que esperar desde luego que Paola la senadora Paola insistirá insistirá y hay que poner de presente la manera cínica y canalla con que el presidente de la república hace contestar los derechos de petición los coge y les diga dígale a Jaramillo que conteste que salga de este problemita con la senadora y entonces le dicen no es que aquí no la tenemos a usted no le estoy preguntando le estoy preguntando al presidente Santos y dicen donde Sergio Jaramillo pero si la tuviéramos sería secreta todo es secreto en La Habana a la sombra no trabaja sino el crimen se lo diría el padre libertador a Juanpa que todo lo hace a la sombra solapadamente porque eso es eso es una organización criminal en la que está en La Habana trabajando solapadamente eso es lo que ha quedado en evidencia después de esta respuesta Ángel Enab doctor Londoño muy buenos días la oposición venezolana solicitó al papa Francisco que intervenga para lograr un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro con ocasión de la visita del presidente venezolano al Vaticano donde será recibido por el pontífice recordemos que dos de los políticos de más alto perfil encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos entraron en huelga de hambre hace casi dos semanas exigiendo al gobierno establecer la fecha de las elecciones garantías democráticas para la oposición y el respeto de los derechos humanos este acto valiente de Ceballos y López está generando entusiasmo entre los miembros de la oposición venezolana que en su mayoría parecía doctor Londoño desconectada desde las intensas protestas del 2014 sin embargo la crítica situación de ambos ha ido empeorando y la falta de atención del gobierno preocupa mucho a los venezolanos y a la comunidad internacional por eso desde la sede del partido político Voluntad Popular Lilian Tintori esposa de López ofreció importantes detalles sobre la situación de ambos y aseguró que no levantarán la huelga de hambre hasta que se cumpla todo lo que han pedido Tintori manifestó que desde que se inició la huelga de hambre de los presos políticos se han incrementado la persecución y la censura y en este sentido la esposa de López criticó el viaje que realizará Maduro a Roma para reunirse con el Papa Francisco y solicitó además al Papa interceder por los venezolanos y apeló a su autoridad moral y bueno recordemos que ¿por qué viajará Maduro a Roma? Maduro visitará al Papa este domingo 7 de junio aprovechando su viaje a Roma para asistir a la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación donde será premiado muy contradictoriamente por los logros de su gobierno de la alimentación a pesar de que esta misma organización haya expresado recientemente su preocupación por el abastecimiento en Venezuela por el abastecimiento de comida porque la gente no tiene que comer en Venezuela y están premiando a Maduro la FAO que debe ser también un nido de izquierdistas lo está premiando por su contribución al mejoramiento de la del estado de salud de los venezolanos con una alimentación maravillosa que es la que tienen pero por Dios serán farsantes estos izquierdistas de las de estos de estos grupos no serán farsantes Maduro recibiendo premio por mejorar la alimentación de Venezuela cuando los venezolanos no tienen que comer ahora se ha visto Sergio Sergio Jaramillo hágame el favor Sergio Sergio Gell usted si conteste si doctor Londoño muy buenos días para usted para todos nuestros oyentes pues mire abrimos la mañana hablando de cómo el gobierno Santos empeñó el país y no me refiero a cómo se lo está entregando a las Farc no eso es harina de otro costal me refiero al país económico que enfrenta en este momento una verdadera tormenta que el gobierno no sabe cómo afrontar y en este afán por sobreaguar pues ha decidido el gobierno empeñar al país a través de créditos en el exterior es la última carta que le quedaría para enfrentar esta situación el país doctor Londoño tiene un inmenso hueco fiscal lo hemos comentado ampliamente en la hora de la verdad un hueco que seguirá creciendo además según advierte ahora la comisión tributaria dicen desde la comisión tributaria que el hueco fiscal en cinco años sería de 22 billones de pesos si no se corrigen las políticas fiscales y tributarias del país habrá que ver qué responde el gobierno ante el informe de la comisión tributaria pero lo que ya está haciendo en este momento el gobierno nacional es endeudando más y más al país sin saber con qué se van a pagar dichas obligaciones internacionales que además hay que recordar se adquieren en dólares y se deberán pagar en dólares con el actual panorama económico el dólar va a seguir trepando y el costo de la deuda externa pues que se adquiera va a ser cada día mayor y es que la cifra por la que el gobierno nacional aprobó contratar créditos no es irisorria el gobierno nacional aprobó la contratación de créditos de libre destinación oiga pues de libre destinación hasta por cinco mil quinientos millones de dólares esto a través de la banca multilateral así pues el ministro cárdenas va a tocar ahora las puertas del banco mundial del banco interamericano de desarrollo de la agencia francesa de desarrollo y del banco de desarrollo de alemania esto para que se le desembolsen los recursos al país digamos que en medio de la aprobación que dio el gobierno nacional para endeudar y endeudar al país para que lo contextualicemos para que cualquier persona entienda es como si a un joven estudiante de economía que se va rajando en todas las materias el papá le da una tarjeta de crédito para que se gaste toda la plata que quiera en rumba me perdonan la comparación pero es que es ante esto ante lo que estamos y estamos ante esto en una escala billonaria así está el país como diría William hace un momento que oso si Sergio pero no olvide que dicen expresamente que es para atender necesidades fiscales lo dicen expresamente eso quiere decir traducido al castellano para tapar huecos para pagar la plata de la mermelada de la publicidad para pagar los despilfarros y para pagar los robos bueno eso es como sacar plata de una tarjeta de crédito para pagar otra más o menos más o menos de manera que bienvenidos queridos oyentes nos han hipotecado el futuro a pagar a pagar Mauricio Cárdenas reveló de dónde va a sacar plata para pagar huecos de endeudamiento externo endeudando el país comprometiendo su futuro para pagar los robos del gobierno de Santos Alejandro Ramírez buenos días a los oyentes de la hora de la verdad secuestrada ayer en Cúcuta una de las hijas del director de la unidad nacional de protección Diego Mora el vehículo en que se transportaba la menor fue interceptado cerca de las 6 de la tarde del jueves y conducido hacia el área metropolitana de Cúcuta horas más tarde el vehículo fue hallado con su conductor en el municipio del Zulia a 15 minutos de Cúcuta en la carretera hacia Sardinata y claro la hipótesis oficial apunta que se trata de un secuestro extorsivo de desconocidos de la delincuencia común en todo caso no fueron los narcoterroristas apreciados oyentes se atreverá siquiera un funcionario del gobierno a decir que el secuestro de esta menor es un acto propio del conflicto el presidente Juan Manuel Santos ordenó desplegar a la fuerza pública en la búsqueda de la menor y una comisión especial del gaula de la policía dirigida por el coronel Fabio López se encarga del operativo un equipo especializado de la dirección nacional de fiscalías y de seguridad ciudadana fue asignada para que asuma la investigación al término de un consejo de seguridad el ministro del interior Juan Fernando Cristo natural de Cúcuta dijo esperamos que no sea llevada a la frontera una acción muy rápida de la policía nacional frente al hecho ha permitido que ello no suceda mientras tanto en ese departamento que sufre el embate del narcoterrorismo a la vez que este dialoga con el gobierno en la Habana la FARO obliga la salida de policías de la estación del corregimiento de las Mercedes en el municipio de Sardinata los familiares de los policías denuncian que los agentes duermen en las calles y que las FARO ordenaron la salida de los uniformados de la zona Andreina Rodríguez esposa de uno de los uniformados dijo a una cadena radial que ellos los policías están en condiciones infrahumanas están durmiendo en las calles detrás de un árbol con el fusil abrazado la estación está deteriorada la gente tiene miedo que la guerrilla los vuelva a atacar no han dejado de hacerlo los van a matar como perros doctor Londoño y apreciados oyentes en medio de lágrimas la señora Rodríguez dijo mientras el estado protege a la guerrilla en Cuba los policías arriesgan su vida en precarias condiciones y esos son los policías en esas condiciones los que van a impedir que la niña la hijita de Diego Mora sea llevada a Venezuela que estos son muchos farsantes este Cristo es que no tienen límites no tienen límites para la mentira y para el engaño a esa niña se la llevaron para donde les dio la gana llevárselas quienes los bandidos del ELN y de las FARC para hacerle quien sabe que tipo de extorsiones al director de la unidad nacional de protección eso es en dos platos lo que ha sucedido y no deja de ser un contrasentido que nada menos que el director de la unidad nacional de protección no tuviera medios o elementos para proteger a su hijita de 11 años inaudito pero bueno son las cosas que pasan en Colombia que le vamos a hacer y en un minuto estaremos con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático Generación del 14 hablando de temas interesantísimos el debate del café la comisión de la verdad en un minuto estaremos con Paloma Valencia con Paloma Valencia